¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mañanas duran más que las noches Cuando te vas, me levantas y me das Esperanza que jamás La tristeza pasará por mi ventana una vez más Tú me liberas mis batallas, sólo tú Tú no me faltas, nunca fallas, sólo tú Y no me quiero imaginar Que algún día faltarás Razones hay de más Para amarte Si tú estás, no hay razón para llorar Nada malo que pensar Las mañanas duran más que las noches Cuando te vas, me levantas y me das Esperanza que jamás La tristeza pasará por mi ventana una vez más Si tú estás, no hay razón para llorar Nada malo que pensar Nada malo que pensar Las mañanas duran más que las noches Cuando te vas, no hay razón para llorar Cuando te vas, me levantas y me das stabbed las muligas Pero te vas, me del conflicto Las mañanas duran más que las noches Toda la tristeza pasará Toda